Ya descubrí Ahorita vamos a poner el video Ya descubrí que dice el pinche Messi ¿Qué dice? No te escucho Estamos en el Facebook Live con muchísimo gusto Qué bueno que están con nosotros Ya estamos en el Facebook Live como todos los días a las 8 de la mañana Pero nos vamos a incorporar al audio, a la radio en cualquier momento Vale la pena hacer la sincronización para que entremos en radio y en video Al mismo tiempo, poco a poco estaremos llegando a ese punto ideal Así pues que aquí estamos, con mucho gusto, ahora sí incorporados en audio y en video En el Facebook Live, en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio para todo el país, El Despertador Don Beto Pérez Landa, lo veo con camiseta de su bronco de Denver Con gorra de su bronco de Denver O sea, usted hoy ya está pensando en lo que se viene en la NFL Sí, por supuesto Digo, le hemos dado ahí variante Me sorprende que dijiste que el vikingo nunca sacó la camiseta del Real Madrid Pero mira, la tengo ahí puesta para recordarle El vikingo sacó una que se ganó en una rifa fea, mal puesta y demás No, eso sí no, eso sí no Pero usted lo veo muy bien con la camiseta de los broncos de Denver Sí, pues mira Aquí tenemos el recuerdo del Super Bowl 50 con Peyton Manning Que no es mi coreback favorito Pero bueno, le alcanzó para retirarse como campeón del fútbol americano El suyo es John Elway, ¿no? ¿Quién? Sí, claro El pretty boy, claro, como debe ser Óigame, Beto, lo hemos venido tocando con la gente Muy enganchado el país con el tema Hoy hay prueba de fuego para el Barcelona Se enfrenta el Atlético de Madrid Para muchos de nosotros Para mí, por ejemplo, ya terminó la liga y el Real Madrid la va a ganar Sin embargo, hoy sería el tiro de gracia El Barcelona necesita ganar Un abrazo a Alejandra García A esta hora de la mañana Necesita ganar Y claro, se filtró aquella imagen de Messi De Lío Messi En la cual ignora olímpicamente Y lo decíamos ayer A Eder Saravia El asistente de Quique Setién La pregunta la hicimos Y me parece mentira Y lo decíamos esta mañana con Beto Pérez Landa Me parece mentira que estemos hablando del tema Y que lo estemos preguntando así ¿Lío Messi le está haciendo daño al Barcelona? Hay quienes piensan que sí Hay quienes piensan que a esta altura Ya no siendo el de antes totalmente Por el físico, por el tiempo, por los años Y con este tipo de rabietas Termina haciéndole daño al Barça Algo difícil de asimilar para muchos Yo creo que esta actitud le hace daño al equipo Pero decir que no es de Messi Es mejor para el Barcelona Es prácticamente una necedad Si se quiere Beto Sí, sí Es difícil Todo lo que está viviendo Y mira Si vemos la imagen ahí Se alcanza a percibir Lo que dice Leo Messi Mira, ahí está Otra vez para la gente Que nos está acompañando en Facebook Live Tenemos la posibilidad de Decirles que tenemos la imagen justo De ese momento En el que se acerca Saravia Le da una indicación Y pues Viendo el tema de los labios Dice ¿Qué querés que haga, boludo? ¿Qué querés que haga? Mira, ahí está clarito La verdad es que Digo, uno le va haciendo ya Con habilidad a la lectura de los labios Sí, en Pachuca Tomé un curso ahí Para el tema de lectura De los labios Y bueno, pues ahí dice ¿Qué querés que haga, boludo? ¿Qué querés que haga? Eso es lo que dijo Messi En el momento Ahora Si le preguntamos Pero eso confirma Y derriba esa teoría De algunos de Barcelona Que dicen, Kenneth Que no escuchó Que está el cubrebocas O la mascarilla Como le dicen Y que no escuchó Alguien defiende a Messi Con esa postura No, queda claro que escuchó Y si hablamos con futbolistas Y con técnicos Muchos van a decir Lo mismo que dijo Setién Un abrazo a Bayron Colindres Buenos días muchachos Saludos de nuevo Desde East Hartford Con Érico Un abrazo Los escucho hace mucho tiempo Hacen felices todas mis mañanas Feliz día Y a la Madrid Este es el séquito De ustedes y del vikingo Ay, lo del Madrid Por Dios No Muchos le van a decir a uno Lo mismo que dijo Setién O sea, es un momento de calor Eso le puede pasar a cualquiera Lo cierto Buenos días Saludos desde Pachuca José Luis Pérez De la familia de Pérez Landa Para ambos Un abrazo Ya anurtado Llega el partido del Cholo En el peor momento Lo cierto es que sí Ese tipo de calenturas pasan Pero uno se imagina O quiere creer Que hay cierto respeto Sobre todo del líder Para con aquellos Que están ejerciendo Alguna autoridad No importa si es el mejor Del mundo Pero la disciplina Se castiga Si no todos los jóvenes Lo van a A ver bien Claro, estoy de acuerdo Es que, a ver Si Supongamos que en el calor Del mismo partido Va y se le acerca A Ricky Puj Va y se le acerca A Ansu Fati Ellos Van a oír Tienen que oír Y al menos decir Perfecto O no estoy de acuerdo Entrar en un diálogo Pero delante de los compañeros El decir Que quieres que haga Creo que sí Le hace daño al Barcelona Lo que pasa es que Cuando uno dice Este tipo de cosas Por ahí se habla De blasfemia Es difícil de digerir Es como Como un sacrilegio Para muchos Así como creo Beto Que Messi es el mejor De la historia Creo que este tipo De actitudes Le hacen daño al Barça Sí, por supuesto No es en el momento oportuno Está, como decíamos En el programa En medio de De un huracán Este equipo Tiene posibilidades Matemáticas De pelear Por el título Entiendo que no es Eso Pues Un recurso Para pensar Que puede En este momento Darle la posibilidad De que se consiga El título Pero Está en medio De una tormenta El Barcelona Está en crisis No aparecen las condiciones Para que este equipo Pueda tener Éxito En la recta final De la temporada Y en ese tenor Pues lo peor Que puede ocurrir Es que tu líder Tu emblema El capitán Y todo lo que significa Messi en la historia Pues en este momento La verdad es que Yo pienso Que sí Afecta El entorno No es la postura Entiendo que Que es una calentura Que es una rabieta Que están enojados Por Saravia Por aquella Oportunidad En la que también Hizo uso De la voz Ahí en la banca Y están enojados Para el Toronto Fútbol Club Para el América Arriba el América Bueno La mandó al tiro De esquina René Zamudio Buenas madrugadas Saludote Mi Beto Hombre René Zamudio Le mando un saludote Un abrazote Lo quiere invitar Lo quiere invitar A una barbacoa Hidalguense Al Beto Pérez Landa El tema de Messi Y el tema De si le hace daño Al Barcelona Hombre Por ahí esta tarde Se le prende el bombillito Y lleva de la mano Al Barça La victoria Y lo mantiene En carrera Y lo mantiene Ahí Peleándole Respirándole La duca Al Real Madrid O sea De aquí en adelante Después del partido De hoy Quedan cinco partidos Lo que se viene Es difícil ¿Quién sabe? Supongamos que el Barcelona Por esas cosas del fútbol Y porque se acopla Y de pronto Todos se tocan Termina dándole La vuelta al tema Y ganando la liga Uno no sabe Qué tan beneficioso Nunca es malo ganar Qué tan beneficioso Es para un equipo Que está roto En todo sentido Desde el presidente Hasta El más insignificante De los jugadores Qué tan beneficioso Sería Un título Que de pronto Oculte Tape Los problemas Que tiene el equipo Como tal Efectivamente Podrían maquillar Ahí la La situación Tan complicada Que tiene el Barcelona Pero ya lo veníamos Diciendo Kenneth Hoy A lo mejor El que está En el ojo Del huracán Es Lionel Messi Pero son malas Decisiones De la directiva Tienen tres años Tomando decisiones Equivocadas Trayendo jugadores Que no necesitan Y la verdad Es que han perdido La brújula Es el principio Del fin De una dinastía De una época brillante De muchos éxitos Y yo sé que a la gente Del Barcelona Le duele Y que también La gente del Madrid Lo celebra Pero es una realidad Nadie es eterno Es triste pensar Que estamos en el principio Del fin De Lionel Messi Y vamos a ver Si Xavi Puede venir A enderezar El rumbo O el técnico Que tenga Que tomar las riendas Que le permita Darle una salida Decorosa Y como se merece A una carrera Tan brillante Como la de Lionel Messi Manchester City Liverpool El jueves Por un ánimo Deporte Radio Manchester City Liverpool Por un ánimo Deporte Radio Muy amable Don Tomás Dos cuarenta y cinco De la tarde del este Lo han hurtado Es que Messi No es el líder Que fue Puyol Más el otro líder Era Iniesta Se fue Messi no es líder Se ha decaído Desde que se fue Iniesta Eso es lo que dice Ya han hurtado A esta hora de la mañana Ulises Lionel Poblete Este es un gran amigo Y colega El hombre que dirige Uno más del montón Programa de Radio En Argentina Lo que hoy hace Messi Es dejar más que claro Que no quiere Ni quiso A Setién Por ende termina Dañando indirectamente Al Barcelona Saludos desde Argentina Y que viva el Bucaramanga Que bien hombre Así me gusta Así me gusta Jorge Luis Nazario Pérez Landa Lo que le hace falta Al Barcelona Es un líder en la cancha Como lo fue Puyol Messi ha querido Ser ese líder Pero nunca se le dio Porque no tiene Esa personalidad de líder Y eso es Lo que lo está afectando Eso es lo que dice Jorge Luis Nazario Daniel Reyes Villaseñor Qué cantidad de gente Conectada A esta hora Somos el primer sentir Deportivo de un país ¿Dónde quedó La camisa de Benzema Beto? Yo creo que La devolvía Es que se la había prestado El vecino ¿No? No, 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 no Por supuesto Que la tenemos Pero es que yo no soy De los seguidores fervientes De Karim Benzema Ya lo habíamos dicho Pero bueno Esa es otra historia Pero ahí tenemos Una del Real Madrid Al fondo Con mucho gusto Es Daniel Reyes Nuestro compañero Que nos da una mano Desde Holanda Un abrazo a Daniel En la Haya Hombre Daniel Que viene Siempre es excelente Delicioso escuchar La información Que nos brinda Desde allá Cecilia Gómez Yo gozo De tener a mi mamá Mi mamá Donde salga Me ve Así pues que yo La saludo Un abrazo José Ortiz A la pequeña Lulú No se le puede decir Nada ¿Quién es la pequeña Lulú? No creo Hombre No, eso no No, no Yo creo que De los nuevos Pocos recuerdan La pequeña Lulú ¿Cierto? Sí Usted conoció La pequeña Lulú Pérez Landa Sí, sí, sí Pero ahí Alcancé un poquito Ahí la tengo En el radar Pero no Yo soy de Mafalda Para acá Mafalda vino después Así le decían A un colega Pero bueno Ese es otro cuento El despertador En un ánimo Deporte Radio Le está haciendo daño Messi al Barcelona Rey y Gloria Tuero Buenos días A los tuertos Que siempre están con nosotros Vamos a volver Regresamos Y usted opina En audio Seguimos en audio Nos vamos del Facebook Live 786-801-5614 Su opinión Junto al Beto Pérez Landa Beto Despídase La manito Chao Beto Venga Quédense con nosotros En audio Porque viene el Cholo Simeone Con la previa del partido de hoy Todo en el despertador Buenos días Venga el abrazo Venga el abrazo Muchas gracias Tomás